Ambiente festivo y cámaras al suelo para recordar a un compañero El 8 de abril de 2003 el disparo de un carro de combate estadounidense en Bagdad impactaba contra el Hotel Palestina donde se alojaba la prensa que cubría la guerra de Irak y hería de muerte al cámara de Telecinco José Couso Cuando se cumplen 10 años de aquel trágico suceso la familia del reportero sigue luchando por hacer justicia Se han producido avances como la orden de busca y captura internacional de los tres militares responsables del ataque dictada por el juez Pedraz pero la madre de Couso asegura que Estados Unidos elude esa orden No se ha cursado la orden de busca y captura por Interpol porque es la primera vez que unos militares estadounidenses están en busca y captura Isabel Permuí y otras madres que como ella han combatido para exigir justicia para sus hijos han recordado a José Couso en el Ateneo de Madrid Ha sido una lucha muy dura pero muy digna A mí la palabra que me queda de estos 10 años es la palabra dignidad Ya por la tarde en un acto más emotivo familiares, amigos y compañeros del reportero han hecho lo propio frente a la Embajada de Estados Unidos para decirle que no pararán para que la muerte de José no quede impune